El director de tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, dijo que hay otros autos requeridos y que este tipo de procedimientos continuará. Parte de lo que se viene, de lo que vamos a seguir trabajando, de tratar de ver si podemos ir corrigiendo conductas y sobre todo seguirle demostrando a la población de Maldonado y del país entero que la vara para medir este tipo de situaciones es igual para todas. También otro vehículo de alta gama. Y bueno, esperemos que de alguna manera se vaya tomando conciencia. Pígola se refirió también a qué sucede con los propietarios cuando son notificados de las infracciones que cometieron. Si se interesan y se les informa de la deuda y se les da la posibilidad de que realicen los descargos, como a todas las personas, descargos que consideren pertinentes, la fotomulta prácticamente no tiene muchas posibilidades de generar descargos porque está bien identificado. Pero bueno, siempre lo más importante es dejar abierta la puerta de la defensa. En este caso, el propietario de este vehículo se acercó hasta la intendencia para asesorarse. Estuve reunido con quien dijo ser el propietario de la matrícula extranjera. Se le explicó todas las situaciones. Se encontró sorprendido por el monto y por las cantidades de infracciones. De alguna manera habló de que no solamente él lo usaba en la familia. Pero bueno, el tema puntual es de que se le explicó que en Uruguay tiene todas las posibilidades de realizar los descargos que considera pertinentes, de plantear todas las soluciones. Lo que pasa es que por ser un vehículo extranjero no tiene posibilidades de financiación. Y realmente 57 mil dólares es un montón de dinero para cualquier persona. Y creo que fue más que nada lo que sorprendió.